Para muchos, la oportunidad de convertirse en héroes. Para otros desafortunados, una pesadilla imborrable. Esto es el décimo penal, la instancia donde se define todo. La bienvenida para todos, estamos acá en un nuevo capítulo del décimo penal podcast. Soy Alonso Sepulveda, aquí en Les Ábala, y estamos acá en compañía, como siempre, de Lucas Franque. Lucas, ¿cómo estás? Y por favor, cuéntanos, ¿quién es el siguiente futbolista en pararse frente al balón acá, en el décimo penal? Hola Alonso, muy bien la verdad, terminando las últimas pruebas de la universidad, así que contento. Pero ahora estoy mucho más contento porque tenemos el agrado de conversar con uno de los mejores jugadores del ascenso nacional. Hablo de Bayron Bustamante, quien ya lleva dos temporadas siendo fundamental con la camiseta de deportes Puerto Montt. ¿Cómo estás Bayron? Bienvenido al décimo penal podcast. Hola, saludarlo a ustedes y también a todos sus auditores que lo siguen en su podcast. Agradecer su invitación y esperar que sea una charla entretenida de fútbol y de otras cositas más. Bueno Bayron, comenzaré para hablar de lo que viene ahora con Deportes Puerto Montt, que es el partido vital con Rangers de Talca. ¿Cómo lo han preparado? ¿Ustedes han tenido un margen amplio para trabajar? Bueno, el último partido fue el año pasado, tuvieron ese receso. ¿Cuánto tiempo tuvieron descansando? ¿Y ya cómo han tomado este parón para el partido con Rangers? Bueno, como tú dices, se hizo larga la espera a este nuevo partido. Y bueno, tuvimos dos días libres ahí para la fiesta de fin de año. Y seguimos mentalizados, en ningún momento perdimos el foco, seguimos trabajando en lo que iba a ser el partido con Rangers. Y es un partido fundamental para nosotros, es un rival directo. Que si logramos quedarnos con el triunfo, lo alcanzamos en la tabla de posiciones y eso es fundamental para nuestras pretensiones. Ahora simplemente queda a seguir esperando que llegue el día y tratar de hacer lo mejor posible para quedarnos con la victoria, que es lo que necesitamos. ¿Cómo piensas tú que se va a dar este partido y también qué se puede esperar de Deportes Portomón para el partido en Talca? De Deportes Portomón se puede esperar lo que hemos mostrado a lo largo del campeonato. Creo que hemos demostrado ser un equipo que ha aprovechado sus momentos durante el juego. Y que cuando ha tenido las ocasiones la ha aprovechado para sumar de a tres. Así que esperamos que en este partido, que es de visitante, donde en algún momento le costaba bastante a Portomón y últimamente está rescatando puntos importantes para las pretensiones, nos podemos quedar con un triunfo que sería lo ideal y que es lo que necesitamos. Sabemos que el Ranger tiene un muy buen juego, tiene un cuerpo técnico, bien digo, capacitado para esta instancia que lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria. Así que esperamos de que el partido se quede a favor nuestro y que podamos hacer lo mejor posible para esta institución que, como ustedes dijeron al inicio de esta entrevista, ya llevo dos temporadas y en la primera estuvimos peleando en la Liguilla. Ahora las aspiraciones son un poquito más y me encantaría, ¿por qué no?, tener un ascenso con Deportes Portomón y terminar esta temporada de la mejor manera. Bairon, y no es un misterio que la primera vez esta temporada al menos, o sea, igual muchas temporadas anteriores también han sido bastante irregulares, por ejemplo, San Marcos de Arica había terminado la primera rueda en las últimas posiciones y hoy en día está arriba de ustedes en el cuarto lugar. ¿Cómo se toman ustedes este torneo teniendo en cuenta que se juega casi dos veces por semana, no se puede planificar mucho un partido, hay muchos viajes? Para ustedes, ¿cómo ha sido esta temporada en general y cómo se le ha tomado también el cuerpo técnico y los jugadores? Claro, yo creo que sin duda esta ha sido la más irregular en tiempo de partido a partido. Tuvimos la pandemia y ahora tenemos esta seguida de partidos que de repente se paran porque es un equipo que salió afectado con el COVID y tiene que recuperar sus partidos pendientes. Pero lo fundamental ha sido el acoplo del cuerpo técnico y los jugadores de seguir creyendo en la idea de no desviarse y seguir mentalizados con el objetivo que desde un principio ha sido el ascenso en el inicio del campeonato o en la primera rueda a grandes rasgos. Por ahí se dudaba mucho de lo que podía lograr Puerto Montt y en esta segunda rueda dejábamos demostrado que era un equipo que estaba para pelear. Quizás nos faltó campeonato para poder alcanzar a Ñulense que está ahí. Está cerquita. Está cerquita. Pero quedó demostrado que Puerto Montt está capacitado y que hoy en día depende solamente de nosotros para poder quedarnos con ahora el segundo lugar que sería muy favorable para nosotros para llegar a esa final. Sí, y también se vienen con un panorama muy positivo Deportes Puerto Montt contra Rangers debido a que no pierden hace nueve partidos o sea han empatado cinco y han ganado cuatro y debido a esto cómo se lo ha tomado el plantel en general esto de no perder hace ya casi dos meses recordemos que la última derrota fue entre San Felipe si no me equivoco dos o uno a principio de noviembre ya van casi dos que no pierden. ¿Cómo es un envío anímico esta seguidía de partidos sin conocer derrotas para lo que resta de torneo y la clasificación a liguilla? Sí, pero créeme que no lo tomamos tan así porque hemos tenido muchos empates que quizá eran para quedarnos con una victoria y eso nos hubiese permitido estar más arriba de la tabla de posiciones y mejor posicionados. El último partido que tú dices que perdimos con San Felipe lo empezamos ganando y nos dan vuelta el partido de una forma que no nos tiene que volver a pasar y creo que desde ahí aprendimos una lección y nos pusimos una meta de llegar a lo más alto de la tabla de posiciones y ha quedado reflejado en todos los partidos en aquellos que quizá no están para ganar y los cerramos y un puntito que no ha permitido estar ahí. Entonces lo seguimos tomando con calma, seguimos trabajando, pensando siempre en el objetivo y en seguir mejorando porque partido a partido es una prueba para demostrar de que se sigue trabajando de la misma manera, de que el equipo está convencido y siempre aspira más, a seguir mejorando, a seguir teniendo aún mal el balón de lo que fue el partido anterior y crearse más ocasiones que el partido anterior para que eso nos permita al fin y al cabo ganar los partidos, que es lo importante. Claro. Sí, y como tú mismo dices, esa cantidad alta de empates, yo encuentro que el único empate, por así decirlo, entre comillas, merecido que tuvieron fue contra San Marco de Arica ya en el norte, donde Castillo fue una de las figuras del partido, donde tapó creo que siete balones fácil de gol, pero de ahí los otros empates, claro, ustedes quedaron con un mal sabor de bocas porque, por ejemplo, contra Cobreloa se lo empatan en el último minuto y hubieran sido tres puntos de oro, esos que se hubiera traído de calma. Claro, como tú dices, San Marco creo que fue el rival más complicado, su cancha nos hizo pasar un momento muy amargo, lo subimos sobrellevar y nos quedamos con un punto valioso, pero así como fue Cobreloa que nos podíamos quedar con el triunfo, también nos queda ese empate con Copiapó, que es en nuestra casa, y si a mí me preguntan, para mí es importantísimo ganar en nuestra casa, es un empate, tiene esa hora de derrota para nosotros. Así como se habla mucho de que el Chinquihue es invulnerable, por así decirlo, y que Puerto Montt siempre tiene saldo positivo, ese saldo positivo hoy en día nosotros pensamos que tiene que ser un triunfo, si no ganamos, lo sentimos como una derrota y en el camarín se siente. Entonces creo que por ahí va esa calma que tenemos de que si bien es cierto tenemos una seguidilla de partidos sin perder, un invicto por así llamarlo, no nos hace olvidarnos de nuestro objetivo, el saber que hay muchos empates que son en nuestra casa y que eso sin duda lo sentimos como una derrota prácticamente. Recién tú mencionabas que les faltó campeonato por ahí para alcanzar a Nublense, eso se vio viendo reflejado con los cambios de esquema que fue poniendo el mortero a la vena, yo recuerdo ese partido con Nublense, van con una línea de tres, donde fue un partido que Puerto Montt termina ganando y esa línea de tres no la soltó más Puerto Montt después, o sea, los partidos siguientes siguió con ese mismo funcionamiento. ¿Cómo se han ido usted acomodando estas variaciones? También recuerdo ese partido con Copiapó en Chinquihue, donde tú jugaste un poco más retrasado. ¿Cómo te has ido tomando tú todas las variaciones que ha tenido del mortero y cómo te has sentido más cómodo en la cancha? Totalmente válida, creo que todas las decisiones que el profe ha tomado a lo largo del campeonato han sido para intentar tener un beneficio en el equipo y tratar de sacar el mejor resultado. Ese atrevimiento que tuvimos con Nublense de jugar con línea de tres nos trajo sus frutos y nos permitió en ese momento ganar al puntero y de ahí en adelante agarrar una rachita de buenos resultados. Y sin duda ese partido fue clave, porque si perdíamos o empatábamos con Nublense quedábamos bastante lejos de un objetivo y creo que así lo recuerda el hincha de Portomón. Afortunadamente tuvimos un triunfo, bien trabajado, bien disputado, se jugó muy bien ese partido y hoy en día estamos en una posición expectante ahí dependiendo simplemente de nosotros. Así que sin duda en el lugar que a mí me toque jugar, ahora hablando personalmente, voy a intentar hacer lo mejor posible por beneficio del equipo y de la institución. He sabido que mi posición es un poco más adelantada, pero las veces que me ha tocado jugar un poco más retrasado de la cancha lo he tratado de hacer con mucha responsabilidad y tratar de darle la fluidez que el profe me pide en esa parte de la cancha para que el equipo pueda tener una mayor posesión de balón que últimamente está siendo clave para que podamos obtener buenos resultados. Deteniéndome nuevamente en ese partido con Nublense por el cambio de esquema, ¿cómo lo trabajaron ustedes teniendo en cuenta el poco tiempo de preparación? Algo que mencionábamos anteriormente, ¿cuánto les tomó a ustedes acomodarse o en cuántos días ensayaron este esquema de juego? Mira, para ser sinceros, se habló un día y se trabajó dos. Ahí es netamente el profesionalismo de cada uno de mis compañeros que tomaron la responsabilidad. Sabíamos que iba a ser arriesgado, pero era nuestra chance de bajar al puntero y de que nosotros nos volviéramos a meter en el campeonato y de lleno, que así fue. Así que siempre es cierto meritorio tanto del cuerpo técnico como de los jugadores que fuimos capaces de tomar la idea, de adaptarla y de hacerla funcionar dentro de la cancha. Bairon, sinceramente preguntarte si el objetivo al principio de año era meterse a la guía, lo encuentro así sinceramente una estupidez porque creo que en esta división como que todos se preparan o deberían prepararse como para ascender, claramente. Pero con el plantel que ustedes tienen, o sea, mantuvieron a Castillo, a Cornejo, Gau, a Lemo, que son como los pilares fundamentales de lo que fue el 2019, más algunos refuerzos que han sido realmente buenos, como Opaso, que fue una grata sorpresa, que al principio fue de menos a más en este campeonato. ¿No clasificar a Liguilla? ¿Ustedes lo encuentran un fracaso? ¿Sienten que sería un fracaso no clasificar siquiera a Liguilla con el plantel que tienen? Sin duda, creo que el equipo se armó y los jugadores que están y que llegaron en ese momento veníamos con esa misión de pelear un ascenso. Creo que es fundamental para nosotros entrar en la Liguilla y dejar una mejor impresión a lo que fue la Liguilla del campeonato anterior cuando quedamos eliminados con New Orleans en Santiago. Claro, claramente ahora hay una mejor preparación ya que esa Liguilla nos armamos siete días antes de viajar a Santiago y el equipo prácticamente no se conocía. Hoy en día tenemos la posibilidad de que ese equipo que disputó esa Liguilla se reforzó aún más y ahora está con la preparación de un año, con la idea clara y con el objetivo aún más claro. Así que creo que, como dices tú, sería un total fracaso no clasificar a la Liguilla y nuestro objetivo es claro, es un ascenso y llegar bien posicionado a esta institución. Tú has sido una de las figuras de Deportes de Puerto Montt, tanto del torneo pasado como este, pero al comienzo del campeonato del 2020 te costó verte en los once titulares. ¿Qué era lo que te pedía el director técnico en ese entonces para que tú, después con el pasar de los partidos y del tiempo, demostraste que era un jugador que podía estar en el once titular? ¿Qué era lo que te pedía Aravena para poder demostrar? Claro, como tú dices, he tenido la suerte de ser protagonista dentro del equipo, tanto la temporada 2019 como la 2020, en base a trabajo, siempre lo he dicho, trabajo y constancia, dedicación es lo que estoy haciendo. Y bueno, esta temporada quizá no se me vio en un principio como se esperaba, ya que todos creían que iba a estar jugando todos los minutos, que iba a ser importante desde un comienzo, pero más que lo que me pedía el cuerpo técnico era más paciencia, tener paciencia. Yo sabía que tarde o temprano como producto del trabajo y del rendimiento me iba a seguir metiendo y se terminó yendo reflejado en esta parte final del campeonato y que en un momento me tocó la oportunidad de entrar al equipo y no salir más. Creo que eso es meritorio del trabajo y de no bajar los brazos y simplemente seguir creyendo tanto en el objetivo como grupal como el personal, porque yo siempre lo digo, tengo un objetivo personal que es seguir creciendo como profesional, intentar llegar a primera edición, ese es un objetivo clarísimo que tengo y de ahí es más, seguir creciendo también. Así que este año yo creo que, bueno, esos primeros meses, digámoslo así, que no estuve siendo titular, o llamarlo de alguna manera, fueron de mucho aprendizaje y de autocríticas personales día a día para seguir mejorando y de tener paciencia nada más. Uno, está bien, se dice que uno se pone o se saca, pero al final el que toma las decisiones es solo en el cuerpo técnico y hay que respetarlas y esperar la oportunidad para después no salir de esos 11 de titular. Claro, y justamente de lo que estamos hablando, me gustaría entrar ahí a una comparación un poco odiosa, porque en el 2019 se vio un puertomón bastante agresivo y casi imparable, especialmente en la primera rueda. De ahí lamentablemente se fue diluyendo en la segunda, pero en este 2020 se vio un puertomón al principio así como con mucho pelotazo, donde ahí Castillo o algún defensa se convertía en figura. Para ti, y pensando también en lo que te había preguntado Alonso, en el tema de que no fuiste como considerado al principio del campeonato, ¿qué son las cosas que destacas de Fernando Vergara y del mortero Aravena? ¿Y con cuál técnico te acomodó más al momento de jugar? ¿Con cuál te sentiste como más cómodo? Claro, como tú dices, primero recargar que son dos excelentes técnicos que me han brindado mucho aprendizaje en lo que da en mi carrera. Primero hablemos del profe Fernando, que fue la primera temporada que estuve yo. Fue un esquema que encajé perfecto porque era un equipo que salía a buscar adelante, salía a presionar, y eso es una de mis cualidades innatas, por así decirlo, que muerdo, salgo a presionar, corro, correteo al rival hasta donde tenga que hacerlo, y eso era un poco lo que me veía el profe Fernando. Y ya con balón, el fútbol fluía solo porque presionábamos bien arriba. Ahora, con el profe Jorge, era una forma de jugar totalmente distinta, más esquematizada, por así decirlo, con más basa estructura de quizás no presionar tan desordenadamente como lo hacíamos el año anterior, y quizás por ahí también, en un principio no encajaba, porque soy de otro instinto, de ir más agresivamente, de quizás jugármela todo desde un principio, y por ahí el profe quería otras cosas. En un momento ya esto se dio, y llegué a encajar al equipo, y a ese encajar también le agregué lo que es mi juego, que también es natural, entonces quizás costó un poquito más, pero esas yo creo que son las mayores comparaciones que se pueden hacer desde un año al otro. Bayron, y volviendo un poco más en el tiempo, a los tiempos de Fernando Vergara en Deportes Puerto Montt, donde Lucas lo decía, fue una primera rueda imparable, por así decirlo, para Puerto Montt. Nosotros con Lucas conversando, llegamos a una parte en que se nota un antes y un después de Deportes Puerto Montt, cuando ocurre la llave con Colo-Colo. Después de esa llave, se vio otro Deportes Puerto Montt, y nuestro análisis es que los rivales le tomaron la mano a Deportes Puerto Montt, sabían cómo iban a jugar, ¿tú lo ves de esa forma? ¿Por dónde tú analizas que se vio ese bajón de Deportes Puerto Montt en la segunda rueda del 2019? Claro. Bueno, la verdad que poner en la balanza todo lo que fue el 2019, nos quedamos con sabor amargo, al fin. Si bien, es cierto, logramos clasificarnos una liguilla que al final el equipo no la terminó de jugar. Eso es lo que más te queda en el sabor amargo, de no poder terminar esa liguilla con el equipo que la peleó, ¿me entiendes? No sé si se entiende. Sí, sí, por el cambio de plantel. Claro, pero obviamente sin desmerecer a los que la fuimos a pelear a Santiago, si eso queda clarísimo. Solamente que quizá hubiese sido, con un trabajo constante de un año completo, jugar a esa liguilla hubiese sido distinto. Más con el equipo como lo veníamos demostrando, en verdad. Pero yo tengo una visión distinta a lo que fue ese campeonato. Después del partido Colo-Colo tuvimos un receso natural de mitad de año. Pero al volver tampoco fue que el equipo bajó, sino que tuvimos un triunfo 4-1 con Valdivia. Después le ganamos a Barnechá de local. Tuvimos partidos que fueron realmente buenos para lo que hacía el equipo. Pero creo que clave fue una seguidilla de partidos que teníamos con rivales que no lo venían haciendo bien, y que nos enredábamos, nos tropezamos, y terminamos de tropezarnos con Melipi acá de local, cuando perdemos 3-1. Y ahí creo que fue el punto de que quedamos atrás en la tabla de posiciones, y que no nos volvimos a sobreponer a eso, y terminamos, bueno, a falta de, no recuerdo si, 3 fechas, y se terminó el campeonato por el estallido social. Pero creo que todos se quedan con ese reflejo de que el equipo perdió de local, perdió el invicto, que era importante para nosotros, y que además se alejó de la zona de clasificación. Bueno, y después ya está el párate con el estallido social. Entonces creo que por ahí va un poco el tema. Perdimos los partidos que en ese momento eran claves, y eso nos deja el sabor amargo, y le deja el sabor amargo a toda la gente que estaba confiando en ese plantel. Y ya para finalizar el contraste del Deportes Portomón 2019 y 2020, ¿crees que una de las grandes diferencias en beneficio que tiene este Deportes Portomón de esta temporada es que tiene un plantel mucho más amplio? Yo lo veo así, que tiene dos jugadores fácil propuestos que puedan jugar sin ningún problema, cosa que al Deportes Portomón 2019 no era tan así, no eran tantos jugadores de un nivel competitivo. ¿Tú crees que eso también perjudicó en el desarrollo completo del torneo, como ustedes lo dicen, después de ese partido con Melipilla? Puede ser una alternativa, pero yo siempre confié en mis compañeros que teníamos en esa temporada, y lamentablemente no logramos el objetivo. Creo que hoy en día, como para comparar a lo que fue el año pasado, creo que los jugadores que nos quedamos tenemos un poquito más de experiencia en la división, y que ya sabemos cuándo cerrar un partido y cuándo es positivo un empate. Creo que en ese torneo, los partidos que quizás era para cerrarlo, porque es mejor quedarte con un punto que con nada. Nosotros seguíamos buscando y ahí perdíamos puntos que fueron importantes en el final de la temporada. Pero este año hemos sabido aprovechar eso, manejar esa experiencia, por así decirlo, y si el partido no está para ganarlo, que tampoco lo perdamos, y creo que ahí lo hemos sabido cerrar bien, y hoy en día nos tiene expectantes y mejor posicionados. Bueno, Bayron, y justamente lo que tocaba Alonso con el tema de Colo Colo, metámonos a un tema que yo creo que todos quieren saber, a toda la audiencia del podcast, y que de hecho fue una de las preguntas que más se repitió en una sección que tenemos más adelante del capítulo. Cuéntanos, Bayron, ¿qué pasó realmente con Colo Colo? ¿Hubo sondeos? ¿Se habló con tu representante? Por favor, cuéntanos, porque fueron, o sea, ¿cómo fueron esos días para ti que se te vinculó con uno de los clubes más grandes de Chile? Claro, fueron lindos momentos, en verdad. En lo personal fue muy gratificante que aparezcan estas cosas, que se sepa que había sondeos y cosas así, pero la verdad, lo manejó en su momento mi representante, y yo solamente me enfocaba en lo que era Deportes-Puertamont, traté de no desviarme y seguir enfocado en el objetivo grupal, y seguir esperando mis objetivos personales. Así que me quedo tranquilo, me quedo con la sensación positiva de que un equipo grande de Chile puso su ojo en mí, y creo que de ahora en adelante solamente me queda seguir trabajando para que en un futuro un equipo grande no solamente se fije, sino que también se atreva y confíe en mis capacidades. Así que, como lo dije recién, me enfoco en seguir trabajando, en hacer las cosas bien, y hoy en día simplemente en llegar a lo más alto con Deportes-Puertamont, y eso significa un ascenso. Y tampoco es un secreto que, gracias al rendimiento que has tenido estos dos años, ofertas no te han faltado. A la mente se me viene a principio de año, que se te anduvo ahí como vinculando con Santiago Wanderers también. ¿Fue cierto? ¿Hubo algún otro club que estuvo interesado en contratarte? Por ahí también, no sé, como que muchos me preguntaron si era cierto como un rumor que tenías con O'Higgins, por ejemplo. Pero, ¿sí es cierto, por ejemplo, lo de Wanderers? Sí, la verdad es un poco gracioso igual, porque eso no, en bastantes clubes, y la mayoría han sido ciertos. Creo que por ahí, no sé la verdad cómo lo manejarán los clubes. Simplemente me enfoco en mí, en no desviarme, en seguir tratando de hacer lo mejor para el club que estoy hoy en día, que es Puerto Montt, tratar de hacer las cosas bien. Y eso va a llevar a mantener mi nivel y que se sigan fijando en mí. Solamente me queda ahora esperar de que uno de todos esos equipos que quizás pregunta, que realiza ofertas, etc., se atreva y confíe. Así que no me desvío, no me desespero, no me vuelvo loco, simplemente me enfoco en seguir trabajando día a día y ya llegará el momento de pegar el salto a Primera División, que es lo que aspiro, es mi objetivo a corto plazo. Y por ahora, seguir enfocado en Puerto Montt, y quién sabe, quizás lograremos el ascenso con Puerto Montt y me termino quedando acá. Eso solamente lo sabrá el destino y seguir creyendo en las capacidades tanto personales como grupales. Sí, estaría bueno que Puerto Montt hacienda para que no te vayas. Pero respecto a los clubes que se han interesado por ti, o sea, tú me dices que no se da esta llegada porque los clubes no se atreven a dar como ese puntapié final, o es porque la directiva de Puerto Montt quizás te quiere por ahí amarrar un poquito hasta el término de tu contrato. Es que es lógico, yo, bueno, si bien el pase es mío, pertenezco a Puerto Montt y por esta temporada y por el fin de la temporada 2021. Y si Puerto Montt quiere algo, lo van a tener que poner, es lógico. Así que yo me enfoco en lo que a mí me conlleva, que es jugar al fútbol, que es tratar de hacer lo mejor posible para la institución, por la que es donde yo estoy y donde me debo. Así que lo demás lo dirá el tiempo. Aún soy joven, por así decirlo, para el medio chileno, tengo 25, pero todos saben que acá no se atreven con jugadores tan jóvenes y con 25 años una edad promedio. Así que seguir enfocado en hacer las cosas bien, seguir creyendo en el objetivo personal que tengo y esperar nada más. Ya llegará el momento. Bueno, vamos cerrando esta parte del programa, donde ahora vamos a pasar a saludar a nuestros auspiciadores que están siempre con nosotros acá haciendo la guanta del décimo penal. En Entre Mates y Café encuentras termosestadly, hierba mate tradicional y saborizada, café sin gluten, chocolate caliente, infusiones y mucho más. Encuéntralos en janequeo1510concepción y en sus redes sociales como Entre Mates y Café. Además, contamos con envíos a todo el país. No lo olvides, Entre Mates y Café. En Tres Cuadra diseñamos y fabricamos cuadros decorativos de la más alta calidad para todos los futboleros. Además, manejamos diferentes formatos y tamaños para encontrar tu cuadro ideal. Y si no es suficiente, también hacemos personalizados. Desde ahora, recordar esa emblemática camiseta o aquel gol inolvidable no solo está en tu memoria, sino lo puedes tener al frente tuyo. Síguenos en Instagram como Tres Cuadra. Contamos con envíos a todo el país. Bueno, ya estamos de vuelta acá en el décimo penal. Agradecer como siempre a Entre Mates y Café y a Tres Cuadras que próximamente se viene otro sorteo. Vamos a hacer un segundo sorteo donde estuvieron participando mucho. Así que, ¿por qué no se pueden ahí ganar un cuadro de la camiseta de Bayron Bustamante? Si usted es hincha de Puerto Montt, puede participar por un cuadro de la camiseta del 10 al vierde. Bueno, Bayron, ahora vamos a pasar a las preguntas que han dejado los hinchas en redes sociales. Le damos aquí un espacio también a nuestros seguidores donde Nico Materazzi pregunta ¿qué es Puerto Montt para Bayron Bustamante? Bueno, si hablamos de la ciudad es importantísimo. Me han hecho sentir como en casa. Me he sentido muy cómodo acá en Puerto Montt y como institución es el equipo que confió en mí, que me abrió las sus puertas y en todo lo que llevo acá he tratado de agradecerle eso en cancha. Yo en Deportes Puerto Montt llegué a una prueba que en ese momento me vio el profe Fernando y el profe Fernando confió en mí. Siempre voy a estar agradecido de la institución, de lo que me ha brindado y de los momentos que me ha apoyado. Así que para Deportes Puerto Montt o sea, para mí Deportes Puerto Montt fue una oportunidad que hasta el momento y a futuro quiero seguir aprovechando. Bayron, mire, y acá Bastijara te pregunta ¿cuál es el rival que más marca su localidad en la primera vez? Creo que Deportes Puerto Montt la marca y eso está plasmado en estadística. Estadísticamente Deportes Montt es un equipo que se hace fuerte que lleva bastante gente al estadio y que creo que demuestra su localidad como tiene que ser. Así que me quedo con Deportes Puerto Montt. Sole Sandoval te pregunta si te gustaría retirarte en general Velázquez. Sí, el club de mis amores toda la gente que a mí me conoce sabe la historia sabe lo ligado que soy de esa institución y bueno retirarme a lo grande tendría que armar una tremenda carrera pero de retirarme me encantaría ir en general Velázquez y con todos mis amigos mi familia y la gente que me vio jugar desde chico en la galería sería emocionante para mí. Bayron, mire, y acá Mausiki el contertulio de Deportes Puerto Montt en el show de goles de CF te pregunta ¿cuál es el consejo más valioso o decisivo que ha recibido estando en Deportes Puerto Montt y quién te lo dijo? Lo más valioso Sí, o decisivo el consejo ahí el que más te ayudó como a crecer futbolísticamente o personalmente también. No, sabés que ahora a la mente no se me viene algo específico que en general soy una persona que escucha mucho tanto a sus compañeros a los jefes o a la gente que te rodea hasta incluso a un hincha que puede ir pasando por la calle que me reconoce y me dice algo lo escucho y si me sirve lo tomo entonces creo que más que un consejo en específico la clave es adquirir lo que uno como persona cree que te va a ayudar en la vida y eso es fundamental y ponerlo en práctica obviamente adquirir conocimiento es fundamental en la carrera no solamente de un futbolista sino que en la vida y en el día a día. Bueno, agradecemos a todos los hinchas y señores que han dejado sus preguntas para Bayron Bustamante y ahora Bayron vamos a pasar al último bloque acá en el décimo penal donde un poco más conversamos de lo que ha sido la vida de un jugador retroceder un par de años para conversar también de tu infancia de tu formación no solamente el momento de tu debut y quería comenzar preguntándote cómo fue tu infancia y formación en O'Higgins sabiendo que tú la mayor parte de tu vida cuando creciste fue en San Vicente ¿cómo fueron esos años en O'Higgins donde llegas a los 12 años? Claro, primero mencionaste mi infancia y mi infancia creo que es la parte más linda de mi vida tengo la suerte de tener una hermosa familia que siempre me estuvo apoyando y siempre intentó hacerme feliz y creo que lo lograron de gran manera así que hablarte de mi infancia sin duda van a ser con tanto solamente alegría que tuve después ya cuando tomé la decisión de dedicarme al fútbol fue cuando fui a las pruebas en distintos clubes y bueno hay una anécdota ahí con Colo-Colo que yo fui a los 12 años y quedé pero me quedaba muy lejos y entre estar allá me quedaba más cerca y ahí comencé mi formación por así decirlo en un club estuve de los 12 años hasta los 19 pasé con distintos técnicos que algunos han dirigido a nivel profesional y otros en divisiones amateur hablando de tercera división pero me quedo con los buenos momentos de aprendizaje en verdad de todo ese recorrido que tenía que hacer de San Vicente a Rancagua todos los días entrenar en su momento viajar de San Vicente a las 6 de la mañana ir a estudiar en Rancagua pasarme del del liceo al entrenamiento y del entrenamiento volver a la casa llegando salir a las 6 de la mañana a la casa y llegar a las 11 de la noche a San Vicente y era el trayecto todos los días y me quedo con esos recuerdos de sacrificio y de aprendizaje y durante todos esos años de formación en O'Higgins todos los años fueron de San Vicente a Rancagua siempre o algún momento te quedaste allá si me quedé un año en Rancagua pero después cuantos años tenías ahí tenías 17 entonces fue casi los últimos ya si pero a los 18 volví a viajar ya y en esos dime en esos años que viajabas porque tú llegaste allá a los 12 años de los 12 hasta los 16 en algún momento fue para ti frustrante y no sé decidir no quiero viajar más haciendo esto y no juego más o siempre no lo tomaste con motivación esas horas de viaje no, créeme que jamás se me pasó por la cabeza dejar de jugar en verdad el momento más frustrante fue cuando a los 19 años me dijeron que no que después de haber estado dos años alternando bueno no alternando sino que yendo a entrenar con el primer equipo y simplemente no jugando nada más en el primer equipo porque entrenaba con ellos todos los días desde los 17 años cuando me dijeron no a los 19 fue fue bien frustrante y me desilusioné mucho del fútbol en su momento pensé en seguir mi estudio porque estaba estudiando administración de empresa pensé simplemente en seguir estudiando y dejar de jugar y y abandonar algo que donde fue fundamental mi familia brindarme el apoyo necesario y y hacerme abrir los ojos y darme cuenta que que ese no era el camino que tenía que seguir luchando por mis sueños y y y no abandonarlos al final el que abandona no tiene premio dicen por ahí así que fue fundamental mi familia para ayudarme a seguir creyendo y y seguir soñándose al final el dedicarte al fútbol femenino haciendo un sueño que después se acaba por cumplir claro y esos sueños igual hay que trabajarlos para para mantenerse en el fútbol y y a tus 25 años mucha gente te te vincula con las camisetas de General Velázquez el equipo en el cual eres hincha y Deportes Portomón que ha sido el equipo en donde ha brillado por así decirlo estas últimas dos temporadas pero no muchos están interiorizados en tu pasado vistiendo la camiseta de Magallanes y la camiseta de San Antonio Unido nos podrías contar un poco tu experiencia en ambos clubes cómo fue y qué fue lo que qué fue lo que te llevas de ambas instituciones de San Antonio me llevo el reencanto con el fútbol pasé de quizá como como jugador tenerlo todo en el Monaterio Celeste de Ojin que que bueno todos saben que es uno de los complejos más grandes de Chile a irme a San Antonio donde simplemente teníamos tres pelotas por así decirlo era una realidad totalmente distinta cancha de mitad de tierra mitad de pasto no teníamos camarines era una realidad totalmente distinta y y ahí bueno tengo muy buenos recuerdos de 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 unas personas que que me ayudaron bastante que fue Guillermo Pérez que fue el técnico y y Marcelo Palma que era el coordinador de ese momento que ellos fueron los que confiaron en mí y me llevaron a San Antonio donde primero llego a como juvenil y a los dos meses el profe Luis Murri con Jaime García confían en mí y me llevan al primer equipo donde ya teníamos un poquito más de mejores condiciones con cancha de pasto y camarines pero pero aquí era era de bastante sacrificio y de y de aprendizaje día a día yo quería seguir aprendiendo y en ese querer aprender y hacer lo que siempre me gustó me terminé rescatando el fútbol y y jugando ese campeonato que que San Antonio pierde con Deportes Portamón eh acá en el Chinquigua y termina subiendo Portamón así que eh quizás la gente no no me va a recordar tanto en San Antonio pero para mí San Antonio fue una institución muy valiosa en ese sentido que que me permitió volver a reencantarme del fútbol y y para mí hoy en día eso es fundamental Bayron y en Magallanes cómo cómo fue tu paso ahí coincidiste con tu padre o no creo que sí sí en un principio no recuerdo pero después a la larga sí coincidimos porque yo estuve dos años y él era técnico de la sub 15 y y bueno igual nos veíamos en el complejo pero tampoco era coincidir él estaba por su lado y yo por el otro y y después nos veíamos en la casa pero pero eh el paso por Magallanes fue netamente de aprendizaje en verdad eh en un principio eh eh llegué me estaba entrenando y todo y el el profe Ariel Pereira en ese momento confiaba bastante en mí eh íbamos a jugar Copa Chile y me terminé agarrando del SOAS y estuve un mes y medio más o menos y y no me iba a tener ni para la Copa Chile ni inicio del campeonato así que después terminé trayendo otros jugadores y a la larga eh con cambios de técnico por entremedio ya me costó hacerme un nombre por así decirlo y también era mi mi primera aventura en primera vez por por así llamarlo así que eh no no se dieron las ocasiones como para para mostrarme eh sé para mí ocasiones son no sé jugar dos partidos seguidos como para que te puedan evaluar pero no se dio eh siempre entré algunos minutos eh siempre me felicitaba por lo que hacía en pocos minutos pero pero esto no no se basa en felicitaciones sino que es plasmarlo en a lo largo y y que después los demás sigan confiando en ti para para seguir jugando así que fue de aprendizaje lo aproveché al máximo como siempre digo de San Antonio de no haber tenido ni esas herramientas para seguir creciendo por así decirlo si estaba el fútbol si estaba la confianza pero no teníamos gimnasio no teníamos buenos lugares para entrenar y en Magallanes los volví a tener aproveché el gimnasio al fútbol aproveché las canchas al fútbol me quedaba todo el día en el complejo peleando al arco en el gimnasio y y eso sin duda me sirvió para el término de esos dos años ir a general Velázquez y terminar siendo uno de los jugadores más destacados de la segunda división y y y aprovechando esa oportunidad para hoy en día estar donde estoy Sí y pensando en que tu padre escuchará el capítulo porque o sea ahí tienes que mostrarle que que lo escucha y todo estaría bueno que que lo vea cómo ha sido la influencia que él ha tenido César Bustamante tu padre en tu crecimiento como futbolista teniendo en cuenta que es director técnico porque me imagino que él ve y vive tus partidos de otra forma a comparación de no sé de tus otros familiares quizás él lo analiza más a fondo y después te comenta las cositas que que te equivocaste o no para ir mejorando o no dice nada Sí claramente mira para mí mi imagen paterna siempre para mí siempre ha sido él el mejor en todo yo empecé a jugar a la pelota viendo o jugar al fútbol porque a algunos les molesta cuando se dice jugar a la pelota pero empecé a jugar al fútbol viéndolo a él si bien es cierto no era fútbol profesional lo que él jugaba pero pero sí a nivel de de ciudad o de región yo lo veía y siempre era era el mejor jugador siempre era el premio aboliador del campeonato porque él jugaba de nueve y y por ahí yo siempre lo seguí lo seguía todas las canchas lo veía quería ser como él quería ser como él quería ser como él y y bueno después fui armando mi camino en el fútbol yendo a a O'Higgins haciendo mi formación y él siempre estuvo ahí siempre me acompañaba de los partidos no era de esas personas que te gritan que te dicen a esto no pero llegaba para la casa y me decían mira fíjate en esto fíjate en esto otro siendo que en ese momento él era administrador de empresas todavía no se dedicaba a ser técnico y bueno hace pocos días lo escuché en ADN Radio no sé si se puede nombrar pero ya la nombré y y estaba hablando y y dijo algo que yo nunca había escuchado que que él se dedicó al fútbol por mí y eso me sorprendió que él tomó el camino de ser técnico para no ser ese típico padre que acompañaba al hijo y y le recriminaba sin saber el el camino duro que esa persona iba a recorrer y primera vez que lo escuchaba y y me quedo bien marcado lo que dijo de de haber aprendido o de haber empezado este camino que que hasta ahora ha sido largo de donde ha tenido eh algunos éxitos eh que le ha costado porque él no jugó entonces eh por ahí le se le hace el camino un poco más difícil para para llegar a algunos equipos pero pero sin duda eh ha sido ha sido importantísimo él en mi en mi vida en mi forma de vivir el fútbol y siempre ha estado disponible para darme algún consejo e intentar hacer las cosas aún mejor de como lo ha ido haciendo hasta ahora entonces sería soñadísimo compartir con él en un equipo que él te dirija y tú ser ahí no sé en un eh hipotéticamente hablando como lo preguntaba Soles Sandoval eh en tu retiro en general Velasquez o no sería bueno ahí un retiro con tu padre dirigiendo sí sería un sueño en verdad porque eh veo lo dedicado que es lo vi en su inicio cuando estaba en tercera división y logró un ascenso eh lo he visto últimamente él estaba dirigiendo el general Velasquez y bueno renunció hace poco por por no estar de acuerdo en algunas decisiones que bueno era un proyecto en verdad y no se estaban haciendo las cosas como para que el proyecto funcionara así que prefirió dar un paso al costado pero lo estaba haciendo bastante bien el año anterior también estuvo en general Velasquez y y se metió a la liguilla así que veo veo su día a día y en verdad me enorgullece ver eh o saber hoy en día por qué empezó a dedicarse a esto y y cómo estaba hoy en día así que me llena de orgullo y me encantaría sería un sueño el día que me esté retirando bueno como estábamos mencionando Bayron Bustamante es de San Vicente en San Vicente está general Velasquez cuyo club él es hincha donde también jugó como y hay una foto cuando te presenta general Velasquez que sales con la hinchada cómo 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 fue para ti eh todo ese ese paso después de estar en San Antonio en Magallanes y llegar al club que tú eres hincha cómo cómo fue todo ese paso cómo se dio esa llegada y cómo lo tomaste tú cómo lo disfrutaste porque imagino que que fue un año que lo disfrutaste donde venía general Velasquez de ascender estuvieron ahí peleando el ascenso imagino que disfrutaste defendiendo tu camiseta que más amas cómo fue toda esa experiencia sí hermosa una experiencia inexplicable para mí en verdad porque tener a toda tu familia desde desde el abuelo hasta tu primo chiquitito en la galería y a todos tus amigos y estar jugando con la insignia que que siempre fui talentado por decirlo era hermoso la foto que tú dices me la tomaron el año anterior al fin de la temporada cuando general Velasquez logra el ascenso estaba vuelto loco en la galería con mi hermano y mi mejor amigo vamos a hacer un post de esto con esa foto hasta que la gente la vea no, hermoso el año anterior había logrado el ascenso que ya era emocionante para mí como hincha que el club volviera al fútbol profesional y siendo campeón y mi llegada al club se gesta por por el preparador físico Cristian Holguín que me había tenido en San Antonio y al llegar a San Vicente bueno supo que yo había terminado Magallanes y se contactó conmigo y ahí se gestó mi llegada al club pero en el momento puse todo en la balanza venía de haber estado en primera vez sin haber jugado tanto y yo lo que necesitaba era jugar más que seguir en un equipo de la vez y sin jugar no sé si se explica como la manera que lo quiero decir claro pero para el futbolista es importantísimo estar jugando y para yo darme a conocer lo tenía que hacer así iba a ir a un club donde lo que más me ofrecían era jugar en verdad y esa oportunidad es inmejorable jugué la totalidad de los minutos prácticamente jugué todos los partidos siempre titular me tocó ser capitán en algunos momentos y fue una experiencia única y que la aproveché al máximo al término de esa temporada terminé siendo de los mejores volantes de la categoría y y en el equipo parte importante y así me lo hacía sentir la misma gente que era la misma gente que me veía al día a día yendo a comprar al supermercado la misma gente que me veía ir a dar una vuelta a la plaza era la misma gente que después me felicitaba por el desempeño que estaba haciendo tu familia y amigos igual son hinchas de general Velázquez ¿no? sí la verdad sí somos todos hinchas velasquinos y en alguno de esos momentos no sé en algún momento sacaron la parte de familia o de amigos y cayeron puteadas a Bayron Bustamante por algún partido alguna jugada siempre o siempre fue apoyo siempre siempre ese año teníamos dos clásicos que son Santa Cruz y Colchagua han sido eternos rivales para los hinchas de Velázquez y para los hinchas de ellos también si son los clásicos de la zona son ellos claro están muy cerca y cada vez que se venía un clásico ya me cagaban a puteadas me decían hay que ganar hay que ganar hay que ganar mis amigos también porque mis círculos de amistad son todos desde muy pequeños y todos nos íbamos al estadio la entretención del día domingo era ir a ver a general Velázquez siendo que nosotros no teníamos noción aún de qué campeonato jugaban de qué pero era ir al estadio era ir a gritar era ir a estar en la galería y esos partidos eran importantísimos bueno me jugó la vida siempre pero era jugarse la vida ahí en esos partidos y después lo más lindo era llegar a la casa cuando ganábamos y que estaban todos contentos celebrando que ganaste el clásico bueno y como tú mencionabas antes llegar a general Velázquez cuando estaba en Magallanes lo que buscabas tú eras sumar minutos tuviste esos minutos demostraste el jugador que eres y llega esta oportunidad en Deportes Puerto Man donde llegas a prueba al club cómo se gesta tú la buscas ellos te llaman para que tengas a probar cuánto tiempo estuviste te estuviste quedando en una pensión dónde te tenía el club y cómo fueron esa semana o esas semanas a prueba en Deportes Puerto Man mira eso fue un poco anecdótico en verdad estaba hablando con mi representante que es Gerardo y a nosotros nos quedaba la última fecha que era ir a jugar a Iberia con General Velázquez y comprenderá que ese viaje y la vuelta logramos ganar el partido aún así no nos alcanzaba para el ascenso pero era netamente pensando en lo que iba a ser el futuro porque a mí se me acababa el contrato y no sabía qué iba a hacer el otro mes porque el otro mes ya comenzaba las pretemporadas de la primera vez y para seguir en segunda edición tenía que esperar hasta abril entonces eran bastantes meses que iba a estar ahí en el aire si es que no agarraba algo y en el momento de juntarnos con Gerardo me dice mira hay opciones en distintos clubes pero tienes que esperar y esa espera a mí me estaba matando y al llegar de Iberia me dice bueno mira tengo esto que es una prueba te tendrías que ir pasado mañana y no lo pensé dos veces me dijo Puerto Montt dije voy es una prueba no me importa pesqué una maleta y y me vine a a Puerto Montt viajé doce horas me bajo del bus y y a los a la media hora de bajarme del bus ya estaba entrenando en el Chinquibue para poder realizar esa prueba y y que salió saldo positivo y me quedé aquí en Puerto Montt llegué a quedarme en una pensión estuve un mes en la pensión y ya después cuando cuando arreglamos todo me pude ir a vivir aparte pero pero fue así era una oportunidad que estaba ahí y yo no quería seguir esperando y tampoco quedarme sin jugar así que la tomé me vine y salió todo bien mira y como tú mencionabas esto de que estabas en el terminal tomás llegaste después de la media hora y recuerdo también en la entrevista que tuviste ese reencuentro en San Antonio que decías que pasabas del monasterio celeste que lo tenían todo a San Antonio que era una realidad totalmente distinta y de ese viaje tan largo de doce horas y después de estar media hora en el Chinquihue cómo fue no sé reencontrarte nuevamente con un estadio más profesional por así decirlo con un estadio que cumple con otros estándares a los que estabas acostumbrado en segunda división mira la verdad los primeros tres días que fueron antes que me dijeran que sí estaba enfocado en quedar pero no pensaba en otra cosa que quedarme acá quedarme acá quedarme acá un día que llegué al estadio me puse a mirar y dije hermoso y ahí realmente fue el momento que yo dije estoy di el paso que necesitaba dar ahora simplemente va a depender de de mí de hacer las cosas bien y que después se me dé la oportunidad también el profe confió de inmediato en mí el primer partido ya fui titular y de ahí no salí más y que fue fue algo hermoso vine en una prueba me lo gané en la pretemporada y después terminé jugando todo el año que fue muy gratificante para mí ya para ir finalizando esta entrevista que estamos teniendo ¿cómo ha sido para ti con llevar los estudios superiores con el fútbol en estos años acá en Puerto Montt? muy difícil en verdad siempre se puede pero ahora yo tengo niños ya hay que hacer el esfuerzo el horario mi mujer también Camila estudia tiene sus clases de inglés y nos tenemos que turnar para estar con los niños para intentar hacerlo pero el mensaje para para todo el jugador joven o para toda la gente joven es eso intentarlo siempre se puede hay distintos métodos para poder llegar a eso y y es muy cierto que un título o una carrera no te asegura nada en la vida porque al final después tienes que que seguir rebuscándote las maneras de de trabajar en lo que tú estudias pero pero siempre es bueno enriquecerse con conocimiento y y aprender cosas nuevas ¿y cuánto falta para terminarla o ya está lista? no falta todavía falta mucho falta mucho lo importante es que que está ahí que la está llevando sí lo importante es estar ahí y algún día se va a terminar bueno y lo último lo último eso me acuerdo que presentamos el capítulo con tu celebración que ahora es como hay como saiyajin ¿cómo surge esta celebración? ¿cómo se dio? mi núcleo mi amigo mi hermano nosotros ¿alguien te la pidió o te nació a ti? no mira hay muchas cosas ligadas a esa celebración mi grupo de amigos en general Velázquez tiene un lienzo de Vegeta porque no Goku es Vegeta porque es el resplandor final claro y y bueno tenemos eso y mi mejor amigo también es fanático de Vegeta y hace un tiempo tuvo un accidente laboral que se cortó la puntita del dedo y estuvo como dos semanas en casa en cama y justo esa semana fue que hice dos goles seguidos o sea como cada una semana jugamos y al otro partido volví a hacer y celebré las dos veces así porque él estaba en casa estaba pasándola mal y y fue mal ¿y el pelo igual va ligado a eso o ya es estilo más personal? no el pelo no es ni estilo personal en verdad en un momento fue como que dije tengo que hacer algo que que llame un poco más la atención a lo que ya es el juego porque o sea tengo que destacar un poquito más en algo así como o sea ya juego todo pero algo que tengo que hacer es para algo que te reconozca que sea tu registro que sea como allá está él una cosa así y lo pensé lo pensé y bueno la suegra de mi hermana tiene una peluquería en San Vicente conversé con ella me mandó los productos y me lo hice y ahí quedó y no me lo voy a sacar en un largo rato porque es una forma de identificarme ahí dentro de la cancha bueno Byron de esta forma vamos cerrando acá este capítulo acá en el décimo penal podcast espero que lo hayas pasado bien fue una grata conversación contigo y nuevamente agradecer también a la gente y que se active también en las redes sociales porque como les dijimos vamos a estar sorteando otro cuadrito y por qué no el de la camiseta Byron Bustamante si lo gana algún hincha de Portomodi nuevamente agradecerte y despedirme todo y Lucas te dejo a ti desplegarte si mira bueno Byron muchas gracias por compartir este espacio con nosotros esperamos de todo corazón que puedan clasificar a Liguilla y ascender a Primera para que no sea necesario que te vayas a otro club para vivir esa experiencia en Primera así que de verdad se espera que haciendo y el pelo se acaba la celebración de Vegeta porque ya sabemos que no es Goku así que de Vegeta así que eso amigo de verdad te mando un abrazo de gol enorme y reitero el agradecimiento por esta buena charla que tuvimos acá en el décimo penal muchas gracias agradecer a usted en escogerme como su invitado espero haber estado a la altura de su programa y agradecer su buen deseo en verdad también desearle lo mejor en lo que venga de aquí en adelante que su programa siga creciendo y solamente desear éxito volver a agradecer su buen deseo y esperar de que de que este año que acaba de comenzar termine de una excelente manera y que sea aún mejor que el año que acaba de pasar Bueno Airon muchas gracias de esta forma ya cerramos el programa nuevamente le agradecemos a la gente y como última sugerencia les digo que le pongan ojo a lo que va a ser la carrera Airon Bustamante porque quizás en los próximos años lo veamos sí o sí en primera edición un jugador que se lo merece así que muchas gracias a todos nos vemos Chau! 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 Gracias.